Muy buenas noches. En el Instituto Rivagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estamos comprometidos con la investigación y difusión de las disciplinas humanísticas y de la cultura peruana. En este sentido, la conferencia de hoy versará sobre la contribución de la Marina de Guerra del Perú en esos 200 años al progreso de nuestro país, destacando su descoyante participación en ámbitos tan diversos y complementarios a su accionar tradicional. A continuación, escucharemos unas breves palabras de Emilio Candela, quien es secretario ejecutivo del Instituto Rivagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adelante, Emilio. Contraalmirante Antonio Vildoso Concha, director de intereses marítimos de la Marina de Guerra del Perú. Doctora Margarita Guerra Martiniere, presidenta de la Academia Nacional de la Historia. Contraalmirante Francisco Llava Racuña, estimado y estimadas. Buenas noches con todos. Voy a dirigir unas palabras a nombre del Instituto Rivagüero, en representación de nuestro director, el doctor Jorge Locio, el cual, por razones de fuerza mayor, no nos ha podido acompañar en esta noche. Es un honor para el Instituto Rivagüero, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, participar en este acto académico, conmemorando el bicentenario de nuestra Marina de Guerra del Perú. Quisiera comenzar citando un extracto de la Declaración de Principios del Partido Nacional Democrático, fundado por José de la Ría Agüero Yosma, en 1915, que decía lo siguiente. Debe velarse con todo cariño por nuestra gloriosa Marina de Guerra, cuidar celosamente de que no decaiga, mejorar hasta donde fuese, hasta donde fuere posible su organización técnica, y con el tiempo lo consienta, sin grave quebranto económico, aumentar sus unidades. Me parece que estas expresiones son muy propicias en la fecha que nos reúne, pues muestra la preocupación que siempre ha existido sobre la situación de la Marina de Guerra, motivada por su loable misión al servicio del país. Son numerosos los hechos y momentos históricos en los cuales nuestra Marina ha tenido una heroica y sacrificada actuación, ejerciendo un rol esencial en la defensa nacional, apoyando en la acción social del Estado, y contribuyendo en la derrota del terrorismo y la pacificación del país. Es en mérito a esta noble labor que hoy deseamos destacar esos logros de la Armada peruana y que han permitido un mejor conocimiento de nuestro territorio, la afirmación de nuestra identidad y el inculcar sólidos valores morales y patrióticos tan necesarios en los tiempos actuales. El Instituto Río Agüero, fundado en mayo de 1947 por la iniciativa de Víctor Andrés Belaúnde y otros intelectuales, surgió como un centro de investigación para las ciencias humanas, cuyos objetivos serían, según su documento fundacional, ser un centro de estudio en el que se estimule la investigación histórica y humanística y se exalten y defiendan los valores cardinales de la fe, la tradición hispánica y de la peronidad integral que inspiraron la vida y la obra de Río Agüero. Desde aquella lejana fecha hasta la actualidad, numerosas generaciones de profesores, investigadores y estudiantes han trabajado incansablemente por cumplir esos objetivos a través del cultivo de la historia, estimulando el conocimiento del accionar de nuestros institutos armados. Por ello, desde hace varios años, consolidamos una alianza institucional con la Marina de Guerra del Perú, evidenciada en una serie de iniciativas académicas realizadas conjuntamente, como publicaciones, exposiciones temporales y conferencias. En el primer caso, destaca el libro Guerra y Fotografía, Perú, 1879-1929, publicado en 2015. Esta publicación fue el resultado de una actividad promovida por uno de nuestros grupos de investigación, Círculo de Investigación Militar de Perú, quienes organizaron una muestra bajo el título Guerra y Fotografía, realizada en la Casa O'Higgis durante los meses de febrero y marzo del año 2014. La curaduría estuvo a cargo de investigadores de notable trayectoria en el campo de la historia de la fotografía. La muestra propuso poner de relieve la importancia de la fotografía de guerra como fuente histórica, estudiando el caso concreto de la Guerra del Pacífico. Otro ejemplo de esta comunión de esfuerzos fue la concurrida ceremonia realizada en el Instituto Rivaguero el 21 de mayo del 2019, en la inauguración de la exposición temporal El Caballero de los Mares y el Derecho Internacional Humanitario de la Guerra en el Mar. Esta muestra buscó dar a conocer las acciones humanitarias del peruano del milenio llevadas a cabo durante la campaña naval que lideró, especialmente en el combate naval de Iquique, acontecimiento que, en palabras del doctor José Agustín de la Puente Candamo, representa para el Perú una afirmación de sus principios y de su forma de hacer la guerra. Hechos como el rescate de los náufragos de la Esmeralda, el envío de los objetos personales del capitán de fragata Arturo Pratt a su viuda, así como el entierro de los fallecidos, son acciones que implicaron antecedentes claros del derecho internacional humanitario en el combate marítimo. Finalmente, esta fructífera vinculación también se ha manifestado en la continua y enriquecedora participación de destacados oficiales en actividad y en retiro en nuestras charlas y conferencias. Un ejemplo es el Coloquio Internacional Hacia el Bicentenario del Perú, organizado desde hace varios años por la doctora Margarita Guerra, el cual se ha convertido en un espacio esencial en la difusión de nuevas investigaciones relacionadas a nuestro proceso independentista, entre las cuales ha estado presente el tema naval y la importancia del dominio de nuestro mar. Por todo ello, el Instituto Río Oro agradece la invitación a participar de este merecido homenaje a una institución fundamental en el devenir de nuestra patria y renueva esta alianza y compromiso desde el ámbito académico para fortalecer el conocimiento sobre nuestra Marina de Guerra del Perú, la que formó al perono del milenio y su imperecedero ejemplo para las nuevas generaciones. Feliz Bicentenario a la Marina de Guerra del Perú. Muchas gracias. A continuación, escucharemos unas breves palabras de la doctora Margarita Guerra Martiniere, presidenta de la Academia Nacional de Historia del Perú. Muy buenas noches, señor almirante Antonio Vildoso, autoridades de la Marina del Perú, distinguida concurrencia. Es para mí sumamente grato participar en esta ceremonia de homenaje a nuestra Marina de Guerra por el bicentenario de su fundación. Agradezco a los organizadores de este evento por invitarnos a participar en esta demostración de reconocimiento a una de las instituciones más destacadas de nuestra vida republicana. Desde el año 2020 se iniciaron las conmemoraciones de los bicentenarios en torno a la independencia del Perú y a la aparición de diversas instituciones que poco a poco empezaron a sentar los cimientos del Estado republicano. Es decir, las bases de su estructura política, jurídica y social para reemplazar a la organización virreinal entre estas instituciones está la Marina de Guerra peruana que desde el siglo XIX ha constituido uno de los principales pilares en la defensa de nuestros límites y de nuestra soberanía marítima internacional y mucho más. Los gestores de la independencia hispanoamericana se percataron desde los primeros momentos de las luchas contra la metrópoli que el control del mar era uno de los objetivos fundamentales para poder avanzar en la guerra separatista porque los refuerzos realistas llegaban por ambos océanos Atlántico y Pacífico y de allí podían diseminarse por tierra para combatir a los patriotas que ellos llamaban insurgentes. O'Hins desde Chile y San Martín desde Argentina pronto comprendieron que la guerra para quebrar el principal el principal bastión realista el Perú tenía que llegar por mar. Los esfuerzos realizados por el Alto Perú desde 1811 habían sufrido reiterados fracasos. De allí la formación de la Armada chilena y la presencia de marinos británicos como Cochrane y Guise y muchos más al frente de estas fuerzas iniciales que ya habían empezado a actuar originalmente como corsarios insurgentes. El traslado de las tropas libertadoras hubiera sido imposible por el Alto Perú por diferentes razones como la procedencia de los soldados de tierras bajas, el desconocimiento y lo abrupto del territorio que deberían atravesar que provocaría un mayor desgaste de estas fuerzas, etc. San Martín ante el retiro de la escuadra comandada por Tomás Cochrane decide formar la Armada peruana y dio esta comisión a marinos procedentes de la escuadra chilena como Manuel Blanco Encalada y Luis de la Cruz y a uno de los marinos británicos de mayor reconocimiento en el Perú, Martín Jorge Guise, tanto por su preparación naval como por sus dotes personales de bonomía, como lo demostró en su relación con la élite y la sociedad peruana en general. Así, el 8 de octubre de 1821 fue el día señalado para la fundación de nuestra marina, fecha en la cual 58 años después se produjo la inmolación de Miguel Grau en la guerra con Chile. Por ambos sucesos, el 8 de octubre se ha convertido en una fecha emblemática para el Perú. El almirante Guise permaneció en la dirección de la Armada chilena hasta su fallecimiento en Guayaquil el 24 de noviembre de 1828 en acción de la guerra declarada por Bolívar al Perú. Guise se había trasladado al norte para participar en la dirección de las operaciones navales que terminaron con la ocupación del puerto por la escuadra peruana aunque el final de la guerra fue incierto. La fundación de nuestra Armada cuyo bicentenario conmemoramos fue la partida de nacimiento de una institución que ha tenido y tiene no solo una función de defensa de nuestras costas de traslado de tropas en todas las contingencias bélicas a las cuales el Perú ha sido arrastrado las más de las veces en defensa de nuestras fronteras sino que está fuertemente enraizada en toda la vida de la sociedad peruana. La Marina ha cumplido y sigue cumpliendo múltiples labores en beneficio de la sociedad civil en apoyo a las colonizaciones especialmente en el reconocimiento de las rutas fluviales en el levantamiento de cartas geográficas auxilio a las poblaciones en los casos de desastres naturales y de salud pública en la lucha contra el terrorismo y el narcoterrorismo en la construcción de puentes y apertura de caminos en fin las fuerzas navales están presentes en el acontecer cotidiano del poblador peruano podemos mencionar incluso algunos nombres muy representativos de personajes vinculados a la actividad náutica en años previos al bicentenario como el de Eduardo Carrasco Toro quien ingresó a la Academia Real de Náutica en 1794 que producía la independencia se transformó en la escuela central de Marina y Carrasco llegó a ser su director con el grado de teniente primero este marino participó activamente en política nombrado diputado para la asamblea constituyente para aprobar la constitución vitalicia pero no se incorporó por estar en desacuerdo con el régimen que se proponía fue además cosmógrafo mayor de la república y redactor de las guías de forasteros entre 1841 y 1857 sucesor en estos trabajos de Hipólito y José Gregorio Paredes un caso de gran importancia fue el ocurrido entre 1848 y 1855 en la costa de California y San Francisco en América del Norte cuando ocurrió la noticia de haberse descubierto grandes yacimientos de oro lo cual atrajo a inmigrantes de todos los continentes entre ellos marineros pero mineros peruanos chilenos mexicanos sin embargo pronto la mayor parte de los buscadores de oro descubrieron que la noticia no condecía con la realidad y quedaron varados en las costas del norte la marina peruana a pedido del presidente Castilla destacó al bergantín Gamarra para conducido por el capitán de Pragata José María Silva Rodríguez para proteger las naves mercantes peruanas que quedaron abandonadas en el puerto ya que los tripulantes dejaron las embarcaciones para buscar el oro este buque tuvo también la misión de rescatar a los frustrados mineros durante cerca de 10 meses que fue el tiempo que duró su permanencia allí otra participación más bien civilizadora y científica es el levantamiento de mapas para el recorrido de los ríos y otros accidentes geográficos en la Amazonía es el presidente Ramón Castilla uno de los gobernantes del siglo 19 que propició el desarrollo de la marina tanto para las rutas costeras cuanto para la navegación fluvial especialmente en la cuenca hidrográfica del Amazonas la preocupación de este mandatario como lo señala Basadre en su historia de la república por el mantenimiento de una marina de guerra poderosa obedece a la experiencia que sacó de su exilio en Chile durante la confederación Perú-Boliviana cuando se arman las expediciones restauradoras para impedir el triunfo de la confederación una de las características de la marina a través de la república ha sido sin duda la defensa de los gobiernos constitucionales y nacionalistas como fue el apoyo que dio al general Zalaverri en su lucha contra la confederación Perú-Boliviana en la defensa del resultado de las elecciones de 1872 contra las cuales se levantaron los coroneles Gutiérrez para impedir el ingreso de un civil Manuel Pardo a la presidencia y en el siglo XX en la defensa del presidente Leguía cuando fue derrocado cuya vida trataron de proteger en respuesta además al resurgimiento de la armada peruana encargada a la misión norteamericana que reestructuró la institución y modernizó la flota y el armamento no podemos omitir entre las funciones que cumplió la marina en el siglo XX la ayuda brindada a los damnificados en el terremoto de 1970 en Ancash cuando durante varios días la región quedó prácticamente incomunicada por la destrucción de carreteras puentes y el efecto de los huaycos así como la formación de una capa de partículas en la atmósfera que impedía la utilización de la ruta aérea por la falta de visibilidad fue la marina la que tuvo a su cargo la atención a los heridos y su conducción a los hospitales fuera de la zona del desastre para finalizar no podemos dejar de mencionar la presencia de la armada peruana en la Antártida con objetivos científicos lo anotado es solo una estrecha síntesis de las de los múltiples servicios que presta la marina de guerra a la comunidad nacional muchas gracias por su atención muchas gracias doctora guerra continuando con el programa del evento escucharemos las palabras del contraalmirante Antonio Vildoso Concha director director de intereses marítimos de la marina de guerra del perú muchas gracias doctora margarita guerra presidenta de la academia nacional de historia historiador emilio candela secretario del instituto ribagüero contraalmirante francisco ya baracuña gran amigo distinguida audiencia estimados amigos en representación del comandante general de la marina el admirante alberto alcalá luna reciban un cordial saludo todas las instituciones que se han sumado en la organización de este evento académico por los 200 años de la marina de guerra del perú el prestigio de cada una de ellas nos reafirma que nuestra institución naval es reconocida como un actor histórico en la forja de nuestra prioridad soy un convencido de que no podemos comprender la historia del perú si no consideramos su aspecto marítimo y dentro de este la obra bicentenaria marina de todos los peruanos es un actor de primer orden los dos siglos que nos preceden evidencian con claridad que nuestra institución ha sabido estar a la altura de las duras circunstancias que el destino no le puso en su camino la historia así lo comprueba del mismo modo se observa con claridad que las horas más oscuras ocurrieron cuando se descuidó y trató superficialmente a las fuerzas navales de la república nuestro rol primigenio no ha variado a lo largo de estas dos centurias al contrario se ha reforzado y especificado hacia otras áreas donde nuestro accionar lleva progreso desarrollo y paz a nuestros compatriotas de hecho la marina peruana tiene la peculiaridad de ejercer sus operaciones en cumplimiento de sus roles constitucionales en las tres regiones naturales del país sumando a ello el mar de grau lo que nos convierte pues en una organización de real y efectivo alcance nacional pero nuestras actividades no se limitan al interior de nuestras fronteras nuestra proyección naval llega a los cinco continentes a través de los ejercicios operacionales multinacionales misiones de paz misiones de estudio misiones diplomáticas expediciones científicas viajes de instrucción al extranjero en fin la cultura y las actividades que venimos realizando siempre desde antaño somos una marina orgullosa de su tradición historia y legado lo que nos convierte en una institución que mira hacia adelante con convicción y firmeza la seguridad de nuestro actuar es el resultado del ADN histórico que cada uno de nosotros obtenemos al ingresar a esta prestigiosa organización humana con sisera vocación de servicio iniciamos nuestra tercera centuria animados por la reflexión de la bicentenaria singladura recorrida y motivados por el porvenir sea cual sea donde demostremos que cada uno de los integrantes de la marina de guerra del Perú sabrá cumplir con su deber estamos seguros de que la conferencia magistral que nos dará nuestro querido amigo el contraalmirante Francisco Yábar Acuña ayudará a reforzar nuestra identidad naval así como dará a conocer aspectos poco conocidos de nuestra querida institución lo que nos permitirá sentir y estar más orgullosos como peruanos de la marina de todos y de cada uno de nosotros reitero mi agradecimiento a las distinguidas instituciones organizadoras y me despido con un fuerte y caluroso feliz bicentenario de la marina de guerra del Perú bravo Zulú que significa en el argón naval bien hecho muchas gracias muchas gracias contraalmirante ahora continuamos con la conferencia magistral sobre los 200 años de la marina de guerra del Perú a cargo del contraalmirante Francisco Yábar Acuña el contraalmirante de la marina de guerra del Perú es contraalmirante de la marina de guerra del Perú en situación de retiro ha obtenido el primer puesto en el curso básico de estado mayor en el curso de comando de estado mayor así como el bachillerato de la carrera de historia en la pontificia universidad católica del Perú se graduó del curso de alto mando de Newport Estados Unidos de América es magíster en historia por la pontificia universidad católica del Perú en relaciones internacionales por la universidad Salve Regina en Rhode Island y en estrategia naval por la escuela superior de guerra naval es autor de diversos libros y artículos publicados tanto en el Perú como en el extranjero asimismo es miembro de número de la Academia Nacional de Historia del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú y del Centro de Estudios Históricos del Ejército es académico de honor de la Sociedad Peruana de la Historia miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España y ha desempeñado el cargo de director del Museo Naval del Perú Muchísimas gracias Señor Contralmirante Don Antonio Bildoso Concha director de intereses marítimos y representante del Comandante General de la Marina de Guerra del Perú Doctora Margarita Guerra Martiniere presidenta de la Academia Nacional de la Historia Señor Emilio Candela secretario ejecutivo del Instituto Riva Güero Señor Claudio Mendoza jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva Güero distinguidas damas y caballeros he recibido el encargo de la dirección de intereses marítimos de hacer uso de la palabra para brindarles una conferencia sobre el devenir de la Armada peruana en este bicentenario de su fundación alto honor el encargo recibido pues como historiador resulta para mí muy gratificante ser inmerecidamente considerado para hablar en este acto académico sobre una de las instituciones más prestigiosas de la República pero he de confesar que a su vez hacerlo resulta para mí un gran placer pues como oficial de la Armada en situación de retiro siento que aún puedo seguir aportando para dar lustre al azul y al oro los colores de la Marina de Guerra del Perú antes de comenzar el recuento quisiera brevemente referirme a unos aspectos teóricos que darán luces a mi disertación voy a referirme a dos propuestas de grandes pensadores del siglo XX y en mi conferencia trataré de asociar sus propuestas a la historia naval peruana el primero es el economista ruso Nikolai Kondratiev uno de los padres de la economía moderna quien después de la primera guerra mundial postuló la existencia de un ciclo económico sinusoidal de larga duración verificable en la historia moderna de la humanidad ciclos de casi 60 años donde existen periodos de auge y depresión económica mostrando pruebas que señalaban que entre 1789 y 1814 la economía del mundo vivió un periodo ascendente entre 1814 y 1849 un periodo de depresión nuevamente un ascenso entre 1849 y 1873 y una depresión entre 1873 y 1896 finalmente un ascenso entre 1896 y la primera guerra mundial para coincidir el descenso con la gran depresión de 1929 pensemos entonces en términos de la historia del Perú qué pasó con nuestra sociedad en los tiempos que acabo de mencionar el segundo académico que propongo revisar brevemente es el famoso historiador francés Fernand Brodel quien señaló que en el tiempo histórico la larga duración se da en aquellas estructuras cuya estabilidad es muy grande en el tiempo que la coyuntura es el nivel del tiempo histórico intermedio entre la larga duración y los acontecimientos puntuales siendo estos últimos los momentos de crisis que destacan en las historias particulares de cada país hacer una síntesis de la historia de la Armada peruana me lleva al grato placer de invitarlos a acompañarme en una dilatada navegación imaginaria que iniciaré en el remoto pasado de la historia del Perú pero antes de abordar el buque de la historia debemos señalar que hay relaciones entre el ser humano y el medio en que viven que trascienden más allá de los ciclos de larga duración la geografía sin duda se vincula al hombre pues da sustento a su existencia como especie y en el Perú tres espacios geográficos han modelado las civilizaciones que han florecido en su suelo los andes la selva y el mar cuando nuestros abuelos o bisabuelos estudiaron historia el pasado prehispánico del Perú llegaba a través de las narraciones del inca Garcilaso de la Vega así la visión del Perú antiguo era casi exclusivamente la historia del Tahuantinsuyo pero la historia del Perú prehispánico amplió sus horizontes en el tiempo de nuestros padres con los descubrimientos arqueológicos de Julio C. Tello quien en la primera mitad del siglo veinte incorporó mil años de historia anterior al Tahuantinsuyo al descubrir las civilizaciones de Chavín mil doscientos años antes de Cristo y Paracas setecientos años antes de Cristo desarrollando la tesis de que el origen de la cultura peruana eran los Andes con Chavín esparciéndose luego la civilización por la costa no hay duda que el embrujo de los Andes su fortaleza tectónica sus riquísimos valles sus vetas minerales prodigiosas fue y es poderoso nutriente cultural y material de los peruanos por ello se habla tanto de que el Perú es un país andino pero hay que tener cuidado con la frase Perú país andino que ciertamente lo es pero se desnaturaliza la frase si se piensa que el Perú vive enclaustrado en los Andes aislado alrededor de sus montañas o subyugado por su geografía peor aún si se construye con esa idea un pasado histórico de una autarquía idílica que dibuja un pasado prehispánico perfecto pues podría ser erróneo sustento de un proyecto de modelo de país que no mira al exterior ni se relaciona con el mundo cuando a finales de la década de 1990 la arqueóloga peruana Ruth Chavi puso al descubierto la verdadera antigüedad de las ya conocidas ruinas de chupacigarro hoy con el nombre de Caral la historia del origen de la civilización en el Perú cambió por completo Caral fue la primera ciudad de América sus orígenes comprobados como metrópoli datan del 3000 antes de Cristo es decir 1500 años antes que Chavín Caral es coetánea con otras civilizaciones madre del planeta como Egipto China India o Mesopotamia pero Caral nos revela la existencia de un secreto del hombre peruano que guarda desde tiempos inmemoriales y rompe con el esquema de Queyo el origen de la civilización en el Perú no fueron los Andes Caral está ubicado en la costa miraba al mar pero curiosamente en los estudios arqueológicos de sus ruinas encontramos productos de la Amazonía de los Andes y de zonas alejadas de lo que hoy es Ecuador y el norte de Chile tal vez la lección de Caral es que no debemos buscar la competencia de donde fue el origen de la civilización sino el entender como los antiguos peruanos se relacionaron con la naturaleza con la geografía con el mar el desierto los Andes y la selva no fueron entonces un pueblo autárquico fueron un pueblo de pescadores agricultores y comerciantes una cultura de amplios horizontes una civilización abierta al mundo la mayoría de las antiguas culturas peruanas tuvieron una estrecha y manifiesta relación con el medio marítimo y acuático en general los nombres de culturas pasadas que hoy deslumbran por su fantástica riqueza artística como Paracas Nazca Mochica Changai y Chimú fueron sociedades que no podrían hoy explicarse sin su estrecha relación con el mar muestra de ello es la indubitable presencia del tema marítimo en sus expresiones culturales y la compleja cosmovisión que de ella se desprende de tiempos prehispánicos proviene la leyenda de Nailambo mítico rey navegante fundador de la cultura Chibú que arribó a nuestra costa norte con su flota de embarcaciones portadoras de sabiduría y cultura de tiempos prehincáicos perdura la tradición de navegar con caballitos de totora y sofisticadas balsas de troncos destreza náutica que aún guardan celosamente los pescadores del Perú los incas cultura netamente andina en su origen tenían como leyenda principal de su génesis histórica el haber salido sus fundadores de las profundidades del lago Titicaca origen acuático que profetizaría su relación con la mamacocha el océano pacífico los incas del Tahuantinsuyo no hubiesen sido lo que fueron si no hubiesen dominado el mar que bañaba su extenso dominio político sabido es que uno de los principales aliados de los incas fueron los curacas de Chincha alianza política que se expresa por la poderosa flota de balsas que los señores Chincha poseían y que era un vital elemento de comercio que los incas necesitaban para el transporte de sus productos y sus ejércitos pero los incas también fueron navegantes una de las más hermosas leyendas que nos transmite la historia de este tenaz pueblo se refiere al mítico viaje de Tupac Yupanqui hacia el poniente el inca navegante con cientos de balsas y un ejército poderoso navegó por semanas con rumbo oeste hasta encontrar las islas de Agua Chumbi y Mina Chumbi lugares que hoy sabemos son islas de la Polinesia estudios como los de Thor Heyerdahl en la balsa Contiki y de Thor Gaijigraf en la Tangaroa han demostrado que los antiguos peruanos dominaron el arte de la navegación de altura y que el viaje de Tupac Yupanqui fue totalmente posible cuando en 1535 llegaron los españoles al Perú conquistaron el Tahuantinsuyo mucho se ha hablado de los motivos de la derrota de los incas motivos que no comentaré en esta oportunidad pero debo precisar que hay uno que pocas veces se toma en consideración y que es a mi juicio fundamental la conquista del Tahuantinsuyo fue por el mar las huestes españolas llegaron navegando era imposible hacerlo a pie viniendo desde Panamá en la conquista los españoles nunca dejaron de tener el dominio absoluto de las líneas de comunicaciones marítimas y ello porque el Tahuantinsuyo carente de amenazas provenientes del mar no poseyó una armada permanente y no pudo ni disputar ni guardar el espacio marítimo que bañaba sus costas el Estado incaico fue destruido tras una larga guerra y una nueva organización política lo reemplazó subyugando su población e insertándola en la civilización occidental pero el secreto al que hice mención al principio de mi disertación perduró ¿y cuál es ese secreto? el secreto es el vínculo milenario del hombre peruano con el mar ese vínculo no pudo ser conquistado es un vínculo que perdura por generaciones y que nutre a nuestra marina de hombres convencidos en que el mar es un elemento básico y principal para su supervivencia muchos pueblos del mundo no guardan el vínculo al que hago mención no tienen tradición marinera y por consiguiente viven de espaldas a los beneficios que trae el uso racional del ambiente acuático el riquísimo virreinato del Perú dependió exclusivamente del mar para su comercio las dilatadas distancias que debían recorrerse y el volumen de las exportaciones de metales preciosos a la metrópoli se hacían solo por el mar los acaudalados comerciantes peruanos reunidos en el opulento tribunal del consulado poseían una flota de naves de transporte sin igual en estas latitudes pero esta riqueza cuya fama acuñó la célebre frase vale un Perú fue la envidia y objetivo militar de potencias enemigas de España y pronto se hicieron presentes en las costas del virreinato naves corsarias de Inglaterra y luego de Holanda en respuesta a este peligro la corona autorizó la creación de una flota de guerra en el Perú flota que la historia registra con el nombre de armada de la mar del sur la misma que fue un caso sui generis en la historia naval del imperio español pues mantuvo una independencia organizacional y funcional de la metrópoli en efecto la armada de la mar del sur constituyó desde finales del siglo 16 la primera línea de defensa de las rutas comerciales del virreinato del Perú que en aquel entonces abarcaba desde Panamá hasta el sur de Chile sus naves fueron construidas dotadas y armadas por peruanos numerosos combates navales se desarrollaron en el virreinato en los casi 300 años de dominación española cabe a la armada de la mar del sur el honor de haber protegido con éxito la flota comercial del Perú y no haber permitido la captura de los galeones que realizaba anualmente el viaje a Panamá pero la armada de la mar del sur desapareció el año de 1746 cuando tras un terrible terremoto un maremoto asoló el Callao barriendo de la superficie no sólo a todos los buques surtos en la bahía sino también a casi toda su población además de sus majestuosos edificios la recuperación de nuestro principal puerto fue lenta y no alcanzó nunca su antiguo esplendor de este tiempo de renovación queda por ejemplo el Real Felipe inmensa obra militar diseñada para la protección del Callao o la sede actual del Museo Naval del Perú que fue el antiguo arsenal naval construido a fines del siglo 18 debemos resaltar que a pedido del virrey del Perú el almirante Francisco Gil de Tahuada y Lemus caballero de la orden de Malta que en 1791 se autorizó en España la instalación de dos instituciones que tienen una especial significación en la historia de nuestra marina la Academia de Pilotos hoy Escuela Naval que abrió sus puertas en 1793 y no las cierra hasta la actualidad así como la Capitanía del Puerto del Callao cuya benéfica función de salvaguardar la vida del hombre en el mar y resguardar los intereses del Estado perdura hasta hoy cuando la Academia de Pilotos abrió sus puertas en 1793 el sabio Hipólito Unánue célebre prócer y fundador de la independencia notició el hecho en el Mercurio peruano y anotó un pensamiento estratégico que los peruanos no debemos olvidar lo cito no se diga sobre las riberas del Támesis Inglaterra el Sena Francia y el Tajo España se arreglan los intereses y el equilibrio de las potencias la táctica naval es la que sobre las encrespadas ondas del océano decide la preponderancia de los imperios y la suerte de sus conquistas su acertado juicio sigue vigente producida la independencia el 8 de octubre de 1821 nace la Marina de Guerra del Perú al firmar el protector generalísimo don José de San Martín el estatuto provisorio que le facultaba acrecentar tanto a las fuerzas de mar como a las de tierra para garantizar la independencia del Perú resalta de este tiempo fundacional el nombre de un generoso marino británico el vicealmirante Martín Jorge Guise quien modeló con su ejemplo a nuestra naciente escuadra pero en realidad la Marina antecede a la fundación oficial su primer buque data del 17 de marzo de 1821 fecha en que los hermanos Cárcamo hasta entonces obedientes al gobierno virreinal capturaron el pailebot correo sacramento y entregaron la nave a las fuerzas patriotas del libertador San Martín desde entonces flameó en un buque el hermoso pabellón bicolor del Perú nuestra armada entonces está presente en el Pacífico antes que exista el protectorado antes que exista la república poco después otros buques realistas las fragatas de guerra prueba y venganza se rendían al Perú y nuestra escuadra pequeña pero disuasiva logró movilizar las tropas patriotas a donde se requería disputó el control del mar a los buques realistas remanentes e incluso pudo enfrentarse en 1824 al navío de línea Asia y otros buques enemigos que en vano trataron de revertir lo imposible la independencia del Perú ya estaba sellada ¿quiénes dotaron estos primeros buques? cierto es que contamos con el valiosísimo concurso de marinos de Allende los mares como Pascual de Vivero sevillano Hipólito Bouchard francés y el propio Guise que era británico todos ellos sembraron raíces en el Perú la escuela naval había proveído a la marina virreinal de excelentes oficiales y muchos acudieron al llamado de la independencia desde la llegada de San Martín jóvenes peruanos como Enrique Carrasco Ignacio Mariátegui Manuel Villar Francisco Forcelledo Juan José Panizo y otros conforman esta playa de oficiales que más tarde brillarían por sus méritos en la armada peruana nuestros hombres de mar escribieron gloriosas páginas de la historia del Perú en los primeros años de nuestra vida como país independiente la guerra contra la gran Colombia la primera guerra externa que tuvo el Perú encontró a nuestra marina en una condición desventajosa pues el libertador Bolívar había desarmado y descuidado la escuadra así y todo el 2 de julio de 1828 los peruanos pudimos hacer a la mar a la corbeta libertad de 24 cañones al mando del capitán de fragata Carlos García del postigo mientras se preparaba al resto de la escuadra en son de mar en este contexto el 31 de agosto de ese año nuestro buque encontró a la altura de Punta Malpelo a dos buques de la gran Colombia al mando del comodoro británico don Thomas Wright eran la pichincha y la guayaquileña las que juntas tenían 40 cañones y se dirigían al norte de nuestra patria en reñido combate donde García del postigo resultó herido nuestro buque derrotó a los invasores haciéndolos huir una vez lista la escuadra el Perú tenía clara superioridad marítima sobre la gran Colombia en el Pacífico y el gobierno ordenó el bloqueo de las costas desde Panamá hasta Guayaquil impidiendo de esta manera el traslado de las tropas gran colombianas a nuestro territorio el 22 de noviembre de 1828 se inició el bloqueo de Guayaquil la escuadra peruana estaba comandada por su comandante general don Martín Jorge Guise a bordo de la fragata presidente y en un osado asalto nuestras fuerzas comandadas por el joven Manuel Villar volaron por los aires el fuerte tres cruces que guarnecía el puerto dos días más tarde en un duelo de artillería Guise encontraría la muerte gloriosa en la cubierta de su buque cuando una bala enemiga le arrancó la vida convirtiéndolo en nuestro primer comandante de la escuadra muerto heroicamente en combate pese a la muerte de Guise tiempo después Guayaquil fue ocupado y se mantuvo la plaza hasta julio de 1829 la proyección del poder naval peruano en esta guerra fue notable capturado el puerto de Guayaquil se logró bloquear la extensa costa de la Gran Colombia en el Pacífico llegándose incluso a incursionar sobre Panamá y capturar allí a los transportes enemigos aunque dividida por la política interna la Marina también actuó durante la guerra de la Confederación Perú-Boliviana entre 1836 y 1839 el proyecto integrador del mariscal Andrés de Santa Cruz marcado por la superioridad militar de Bolivia y la desintegración del Perú tuvo por principal enemigo a Chile y los peruanos exiliados en ese país que pronto se manifestaron en contra de la Confederación una embajada chilena se presentó al Callao en agosto de 1836 y sin mediar declaratoria de guerra en la noche del 21 de agosto de ese año los chilenos se apoderaron de tres buques de la República Norperuana iniciándose un largo conflicto que terminaría por derrumbar a la Confederación en el ámbito de la guerra en el mar la Confederación no estuvo a la altura de las circunstancias en cuanto a planeamiento estratégico la escuadra norperuana expedicionó en 1837 sobre la isla de Juan Fernández y los puertos de Talcahuano San Antonio y Caldera sin un objetivo militar claro el 12 de enero de 1838 se produjo el combate de Islay donde el capitán de fragata Panizo logró evadir una fuerza superior de buques enemigos y exactamente un año más tarde el 12 de enero de 1839 se produjo el combate de Casma cuando la armada confederada al mando del corsario francés Juan Blanchet atacó a los buques chilenos fondeados en dicho puerto aunque los confederados actuaron con valor y causaron graves pérdidas a su enemigo la muerte de Blanchet en combate mermó su ímpetu y optaron por retirarse de todos modos la suerte estaba echada para la confederación pues el 20 de enero sus armas fueron derrotadas en la batalla de Yungay fueron difíciles los años subsiguientes la armada peruana casi había desaparecido y tras la derrota de la confederación se desató una guerra contra Bolivia de 1841 a 1842 donde murió incluso nuestro presidente en la batalla de Yungay tras lograrse la expulsión de los invasores una nueva guerra civil enfrentó en 1843 al general Vivanco contra el general Castilla hasta que finalmente Vivanco fue derrotado el 22 de julio de 1844 en la batalla de La Palma cerca de Arequipa Castilla trató de embarcarse por Islay para dirigirse rápidamente a la capital del Perú pero un malhadado incidente con la Royal Navy hizo que los británicos bloqueen los buques de nuestra escuadra que estaban en Islay y se pierdan irremediablemente la corbeta Yungay de 22 cañones la barca Lima la boleta alerta y la boleta paquete peruana la armada peruana se había reducido a tan solo dos viejos buques que no cayeron en poder de los ingleses la boleta libertad y el pailebot vigilante buques incapaces de ejercer disuasión alguna y ni resguardar las islas guaneras que comenzaban a ser explotadas en aquel entonces Castilla tuvo que marchar a caballo de Arequipa a Lima permítanme hacer una pausa en la narración histórica obsérvese que 1844 marca el fin de un ciclo coyuntural en la armada peruana habían transcurrido 20 años desde que se selló la independencia del Perú en 1824 hasta que la escuadra se perdió casi completamente en 1844 fueron 20 años de guerra continua en el Perú y si a ello sumamos el periodo que comprende el inicio de las guerras de independencia en Hispanoamérica 1811 donde el Perú tuvo que nutrir las fuerzas realistas con soldados y dinero para defender los virreinatos de Nueva Granada Buenos Aires y la Capitanía General de Chile vemos que la población de nuestro país vivió en zozobra continua por casi 40 años periodo que coincide con la depresión que señaló Contratief de 1814 a 1849 los primeros años de vida independiente en la década de 1830 y 1840 fue un tiempo en que el mundo vio dos progresos importantes en la guerra naval que redefinieron la propulsión de los buques y la artillería embarcada lentamente se introdujo en aquel tiempo la máquina a vapor con rueda de paletas para suplantar la propulsión a vela y gracias al invento del general francés Paijans los cañones fueron capaces de disparar proyectiles explosivos a grandes distancias nuestra armada nació en la época de la vela y de la artillería de avancarga que disparaba proyectiles sólidos conocidos como balas esa marina de combates a toca penoles y osadas maniobras marineras a vela comenzó a desaparecer en 1844 el vapor y los cañones bomberos modernizaron la guerra en el mar seguiré la narración histórica el gran estadista e indiscutible visionario el entonces general don Ramón Castilla salió electo presidente en 1845 dos grandes amenazas se cernían entonces contra la integridad del Perú la más peligrosa era una posible guerra contra Bolivia cuyo presidente el general Ballivian intrigaba para cercenar los territorios del Perú e incorporarlos a Bolivia temíase también que el general ecuatoriano Flores exiliado en España consiga zarpar con una expedición de mercenarios que había levantado en ese país y en Inglaterra para instalar una monarquía en Ecuador y luego pasar al Perú Castilla testigo de todas las campañas militares de la independencia y conocedor por experiencia propia de la importancia del poder naval se dedicó con ahínco a elevar la estatura estratégica de nuestro país dotándolo de una marina disuasiva compró dos buques de guerra a vela para paliar la amenaza inmediata los bergantines guise y gamarra con los cuales movilizó tropas y recursos al sur del país ordenándole al comandante general de la marina el capitán de navío Francisco Forcellero que personalmente patruye las costas de Bolivia para hereditar el movimiento de tropas enemigas y frenar una invasión al Perú la situación era tan grave que las órdenes que recibió el comandante general del ministerio de guerra terminaban así lo cito el gobierno al confiar a usted señor esta importante comisión ha tenido en cuenta sus buenos servicios y honrosos antecedentes y espera que usted sabrá desempeñarla con acierto y distinción y que en caso necesario procederá usted como lo prescribe su honor y las ordenanzas navales por suerte la expedición floreana no zarpó de Europa y el general Ballivian fue depuesto en una revolución pero el visionario Castilla pensó estratégicamente y no se quedó solo con el guisa y el gamarra en 1846 ordenó la construcción de un vapor de guerra para el Perú el RIMAC vapor a paletas que arribó al Callao en julio de 1848 al mando del capitán de corbeta Domingo Ballerriesta fue el primer buque de guerra hispanoamericano que navegaba de manera efectiva con propulsión a vapor y también el primero de estar dotado con cañones que disparaban proyectiles explosivos con este buque el Perú se convirtió en una potencia naval en esta parte del continente en 1850 poco antes de terminar su mandato Castilla adquirió la primera fragata a vapor del Perú la fragata Amazonas propulsada con una hélice novedad en aquel momento cuya envergadura y poderosa artillería era incomparable en estas latitudes esta política naval fue continuada por el antiguo ministro de guerra de Castilla que se convirtió en su sucesor en el sillón presidencial el general Rufino Echenique quien en 1852 ordenó la compra de la aún más poderosa fragata Apurímac y los vapores de guerra Tumbes y Loa la guerra contra Ecuador de 1858 originada por la concesión que hizo este país de territorio amazónico peruano a sus acreedores británicos significó una nueva tarea para la marina de guerra la escuadra preparada para defender a su patria zarpó a órdenes del contralmirante Ignacio Mariate inició el bloqueo de Guayaquil el 4 de noviembre de 1858 más de un año estuvieron nuestros buques en campaña bloqueando las costas enemigas hasta que Guayaquil fue ocupado a mediados de noviembre de 1859 hasta el 25 de enero de 1860 cuando se acordó la paz en el tratado de Mapacinde cabe destacar de este tiempo otros aspectos que merecen la atención y que se convertirán también en una constante en la marina de guerra del Perú la permanente profesionalización de la armada y la contribución científica de los marinos al desarrollo nacional mencionaré lo más importante la implementación en 1848 de la factoría naval de Bellavista la más grande e importante industria metal mecánica del pacífico sudamericano hasta que su maquinaria fue expoliada durante la ocupación chilena en la guerra del pacífico el viaje del Bergantín Gamarra al puerto de San Francisco para rescatar a los buques mercantes peruanos que habían quedado abandonados en dicho puerto y que mereció elogio del gobierno en 1854 en 1854 durante el gobierno del general Echenique se construyeron los vapores Tirado y Guayaga en los Estados Unidos comisión que estuvo a cargo del capitán de fragata Manuel Villar estos fueron los primeros vapores peruanos que navegaron en los ríos de nuestra selva pero lamentablemente el contrato de construcción no fue adecuado y los buques no resultaron tan satisfactorios como se esperaba destacan también la circunnavegación de la fragata Amazonas entre 1856 y 1858 primer buque de vapor de Hispanoamérica que daba la vuelta al mundo y en el plano intelectual la publicación de libros especializados a cargo de marinos como las guías de forasteros que por décadas realizó el sabio contralmirante Enrique Carrasco quien fuese cosmógrafo mayor de la república director de la escuela naval y en el final de sus días comandante general de la marina los estudios de maquinaria a vapor de Domingo Valladriestra los derroteros de Aurelio García y García etcétera para inicios de la década de 1860 el Perú estaba enfrascado en un proceso modernizador gracias a los ingentes recursos que proporcionaba la explotación del guano en estos años la marina expandió sus horizontes por territorios que necesitaban integrarse fue un acercamiento a la geografía y los elementos que debe de llenar de orgullo a los peruanos con acertada visión de futuro en 1861 el mariscal Castilla había dispuesto la creación del departamento marítimo militar de Loreto encargando a la marina su administración debemos tomar nota de este singular proceso pues es único en nuestra historia por primera y única vez el supremo gobierno encargó a uno de los integrantes de sus fuerzas armadas la creación administración y desarrollo de una parte del país la marina cumplió con creces tan honroso encargo bajo la supervisión del contralmirante María en 1861 se adquirieron en Inglaterra cuatro vapores el morona pastaza napo y putumayo una fábrica de ladrillos un apostadero y una maestranza todos ellos debían de servir para fundar un puerto que tendría que convertirse en polo de desarrollo de nuestra Amazonía se decidió por el pueblo de Iquitos fundado por los jesuitas el siglo 18 este sería el lugar donde se establecería la nueva ciudad en 1864 el capitán de navío Alzamora como comandante general del departamento instaló dichos elementos nueve años permaneció el comandante Alzamora como comandante general del departamento y cuando regresó a Lima en 1873 Iquitos se había transformado en un verdadero puerto fluvial el sabio geógrafo Antonio Raimondi anotó en el primer tomo de su obra el Perú editado en 1879 lo siguiente es aquí uno de los milagros que hace el vapor quien quien al haber visto Iquitos en el año de 1862 lo conocería hoy en día cierro la cita fue la Marina la que llevó la modernidad y la presencia del Estado en el Amazonas allí nacieron los lazos inquebrantables que desde entonces ligan a la Armada peruana con los ríos amazónicos y con los peruanos de la selva pueblo de navegantes fluviales Puno también fue objeto de interés del Mariscal Castilla recordemos que había sido prefecto de Chucuito antes de la confederación y que conocía perfectamente la zona por donde había marchado a orden desde el presidente de Gamarra durante la guerra contra Bolivia por ello debió decidir la construcción de dos vapores artillados para el lago Titicaca en 1861 el Yabarí y el Yapurá fueron desarmados y llevados al antiguo puerto peruano de Arica y tras una titánica labor de transporte primero por ferrocarril desde Arica hasta Tacna y luego al lomo de Mula y Auquénido hasta el altiplano en 1870 navegó por primera vez un vapor en las aguas del legendario lago el esfuerzo de los marinos de ese entonces se aprecia aún el antiguo Yapurá bautizado ahora como Bea Puno permanece bajo custodia de la armada mientras que el Yabarí es un buque museo pero de otras latitudes se presentó una nueva amenaza en 1860 España tenía expectativas de incrementar su influencia en el pacífico sudamericano y planeó una expedición militar disuasiva para exhibir su poder la cual en 1862 denominó expedición científica al embarcar apresuradamente algunos pocos pero destacados hombres de ciencia aunque desde 1824 no manteníamos relaciones diplomáticas cuando en 1863 los españoles llegaron al Perú fueron recibidos amablemente y se retiraron poco después sin que se produzca incidente alguno pero lamentablemente poco después un trabajador español falleció en un altercado laboral en una hacienda peruana la hacienda de Talao y la escuadra española regresó a nuestras aguas con el fin de exigir reparaciones inaceptables para nuestra patria entre ellas el pago de una supuesta deuda del tiempo de las guerras de la independencia y el reconocimiento de un comisario regio como enviado de la corona al ser rechazadas las pretensiones españolas en 1864 estos ocuparon las riquísimas islas chincha y el Perú sin elementos suficientes para enfrentar a los españoles decidió la construcción en Inglaterra de la fragata blindada independencia y del monitor Huáscar se compraron las corbetas Unión y América así como dos torres giratorias para convertir la fragata Apurímac en un monitor de dos torres también se compró moderna artillería de defensa de costa y armamento menor para el ejército y la armada curiosamente entre los encargados de esta compra estuvieron los dos máximos héroes de nuestras fuerzas armadas el coronel Francisco Boloñesi y el entonces teniente primero Miguel Grau entre 1864 y 1866 España envió a las costas sudamericanas a sus más poderosas unidades navales entre ellas al formidable acorazado Numancia uno de los más grandes buques de guerra del mundo en este contexto y bajo la presidencia del coronel Mariano Ignacio Prado se produjo la guerra contra España de 1866 hecho que descubre al Perú como un país sólido y homogéneo frente a una amenaza externa la guerra la guerra se declaró a principios de 1866 y nuestra escuadra compuesta por la fragata Apurímac y Amazonas junto a la corbeta Unión y América zarparon a Chile para esperar la llegada de los recientemente adquiridos blindados con lo cual tendrían mayores posibilidades de éxito frente al poderoso enemigo Chile por su parte aliado del Perú sólo podía contribuir con la vieja fragata Esmeralda y la boleta Virgen de Covadonga recientemente capturada por ese país en el famoso combate de Papudo alarmados los españoles por la concentración de fuerzas el 7 de febrero de 1866 dos poderosas fragatas enemigas trataron de hundir enaptado a los buques aliados que temporalmente se encontraban a órdenes del capitán de navío Manuel Villar Tras un vivo combate los españoles no lograron su objetivo y debieron retirarse Posteriormente los españoles bombardearon impunemente Valparaíso y luego enrumbaron al Perú con la esperanza de lograr la misma tenebrosa hazaña en el Callao pero los peruanos habíamos artillado nuestro puerto bajo la dirección del ingeniero Ernst Malinovsky con los cañones Blackley que compró el coronel Bolognesi y las torres giratorias de la fragata Apurímac que se colocaron en tierra con los nombres de la Merced y Junín además contábamos con dos buques blindados el blindado de Casamata Loa y el monitor Victoria construidos en el Callao por manos peruanas con gala de patriotismo e ingenio buques que junto al Sachaca y al Tumbes enfrentarían a tal dispar enemigo Loa y Victoria fueron nuestros primeros blindados antecedieron al Huáscar y la Independencia y fueron construidos en el Perú con las baterías de costa comandadas por marinos y militares así como nuestros pequeños buques se libró el glorioso combate naval del 2 de mayo de 1866 y uno de los tiros del Loa comandado por el bravo Camilo Carrillo dejó mal herido al jefe de la expedición española sacándolo del combate y sin poder participar largo sería recordar las honrosas horas de este combate naval en que marinos militares y civiles aunaron esfuerzos para derrotar a las naves enemigas las páginas de la historia tienen escritas con letras de sangre y fuego al combate naval del 2 de mayo de 1866 como una clara victoria sobre el escuadra española y como la reafirmación de nuestra independencia habían pasado exactamente 40 años desde que en 1824 habíamos expulsado a los españoles de américa 20 desde que en 1844 perdimos nuestra escuadra y comenzó la modernización de la armada teníamos ahora buques blindados llegaron después del 2 de mayo el huáscar y la independencia los monitores Mancocapac y Atahualpa el Perú se llenó de ferrocarriles y obras públicas estábamos en la cúspide del ciclo y la hegemonía del Perú en el Pacífico parecía estar asegurada con nuestra adaptación a los cambios tecnológicos pero el ciclo de auge estaba también terminando la senda de progreso que emprendió el Perú con sus vastos recursos provenientes del guano y del salitre se estancó a mediados de la década de 1870 coincidiendo con el inicio de la depresión señalada por Kondratiev y en 1875 sobrevino una terrible crisis económica estábamos en bancarrota en este marco se produjo la infausta guerra con Chile de 1879 conflicto que marcó sin duda a nuestra patria con su desdichado resultado mutilando de su seno el riquísimo departamento de Tarapacá y enlutando a todas las familias peruanas que sin excepción perdieron algún familiar en la desigual contienda pero de tan desdichado periodo vienen también las más gloriosas páginas de nuestra historia caro le costó al enemigo su victoria y la marina de guerra contribuyó con toda la sangre de sus hijos para defender su patria amenazada la campaña naval de 1879 es especialmente significativa para la marina Chile que contaba con dos acorazados modernos pudo haber obtenido rápidamente la supremacía marítima de no haber sido por dos factores una mal dirigida estrategia naval y Miguel Grau el primer factor deviene de la errónea concepción del alto mando chileno que distrajo sus unidades en bloquear y bombardear salvajemente los puertos del sur del Perú en vez de buscar en el callao a nuestros buques mientras estos estaban reparándose el segundo factor Miguel Grau es el factor humano que tiene en él a su más a su máximo exponente corresponde pues a su mérito profesional y al resto de marinos que imbuidos en su ejemplo imitaron al héroe el haber logrado que la campaña naval de 1879 esté grabada en las páginas de la historia universal el tiempo precioso que desperdició el alto naval chileno entre el 5 de abril y el 16 de mayo de 1879 dio pie a nuestra escuadra de alistarse para el combate una vez reparados los buques los peruanos nos dimos el lujo de transportar un cuerpo del ejército y al propio presidente del Perú hasta el puerto de Arica sin ser molestados cuando el general Prado se enteró de que en Iquique solo dos buques de madera bloqueaban el puerto ordenó al Huáscar y la Independencia que rompan el bloqueo y hundan a los buques enemigos el 21 de mayo de ese año el Huáscar dio cuenta de la Esmeralda en memorable combate pero una roca sumergida y no marcada en las cartas náuticas de la época hizo encallar a la Independencia que se perdió irremediablemente cuando perseguía a la Covadonga que en loca carrera trataba escapar de Iquique disminuida nuestra escuadra a un solo blindado capaz de operar en mar abierto Chile tenía todas las oportunidades de derrotar al Huáscar con sus dos acorazados de superiores características materiales pero no contaban que un hombre de temple inigualable comandaba el legendario monitor y que una tripulación de acero lo secundaba aquí debemos presentar al máximo héroe del naval peruano el gran almirante don Miguel Grau Seminario Grau destaca entre los héroes de nuestra patria por varias cualidades que difícilmente podemos encontrar reunidas en un solo hombre Grau sobresale desde joven como un personaje singular se embarcó desde los 8 años viajó por el mundo como grumete y marinero hasta los 18 años y en todo este tiempo lejos de malgastar su juventud en los puertos que visitaba dedicó su esfuerzo a prepararse como hombre de bien Grau fue autodidacta virtud que pocos hombres sobre todo a edad tan temprana pueden esgrimir nuestro héroe ingresó a la marina en 1854 pero no a la a la joven escuela naval estaba mejor preparado que cualquier muchacho de su edad en cosas de mar como para estudiar como para estudiar lo que ya sabía corría por sus venas ese vínculo milenario conocía el mar mejor que nadie y por ello la junta calificadora que lo examinó lo aceptó como guardia marina y se le embarcó inmediatamente siendo capitán de navío tras una larga carrera naval fue comandante general de la marina en 1878 reconociéndosele como el mejor que tuvo la marina hasta ese entonces Grau fue también un político destacado representó a Paita en el congreso de 1876 y defendió la compra de dos blindados para equilibrar el balance estratégico con Chile que a todas luces se había quebrado con la reciente incorporación de sus acorazados nadie le escuchó y hasta hoy nos pesa que su palabra no fue atendida por los legisladores de la patria quien ha escuchado alguna vez que Grau se aprovechó de su puesto en el congreso para favorecer o favorecer a otros nadie Grau es un ejemplo de probidad que debería ser el modelo de todas las generaciones de políticos del Perú sea su curul perpetuo en el congreso verdadero faro que ilumine a los parlamentarios de la patria valiente en el combate magnánimo en la victoria la propia viuda de Prat reconoce en Grau la hidalguía del héroe incluso los náufragos de la esmeralda atónitos ante su rescate pronuncian un viva el Perú generoso cuando son recogidos del mar y de una muerte segura cuán diferente fue la actitud de nuestro gratuito enemigo en los campos de batalla Grau sembró el terror en las líneas de comunicaciones y los puertos enemigos cinco meses mantuvo en vilo a los comandantes de las naves chilenas que no podían contenerlo capturó buques se batió a duelo contra poderosas baterías de Antofagasta y burló a sus perseguidores que desesperados trataban de alcanzarlo la captura del transporte de guerra RIMAC con buena parte del regimiento de caballería carabineros de Yungay causó la renuncia del ministro de guerra y marina de Chile así como al alto mando naval de ese país que tuvo que reconocer su incapacidad de manejar una campaña naval con buques más poderosos en contra de una pequeña nave que elevó su talla por encima de lo imaginado con un nuevo comando y con sus buques reparados los chilenos trataron de atacar a Arica el 5 de octubre de 1879 pero cuando apareció toda la flota enemiga en nuestro puerto añorado nuevamente se vieron burlados el Huáscar estaba en esos momentos a pocas horas de Valparaíso capturando mercantes y amenazando sus puertos desilusionados los chilenos se dividieron en dos columnas para ver si el destino podía darles una oportunidad en su viaje de regreso oportunidad que no se las había dado su planeamiento estratégico la suerte no podía estar del lado de Grau por más tiempo en la madrugada del 8 de octubre de 1879 el Huáscar se encontraba cerca de Altofagasta y divisó humos en proa era la división enemiga compuesta por el blanco encalada la covadonga y el matías Cousillo vira entonces el monitor al oeste para luego caer al norte logra evadir momentáneamente a su perseguidor y al cabo de tres horas de tenaz persecución el enemigo queda rezagado pero entonces a las 7 y 15 de la mañana aparecen tres humos en proa es el Cócrane y la Ojigues Grau sabe que la hora ha llegado y pide le lleven su espada al puente no llegará al puerto de Arica y quiere con ese gesto encarar la muerte con todo el honor que le exigen los marinos que le han precedido defendiendo al Perú poco después de las 9 de la mañana del 8 de octubre de 1879 el Huáscar rompió fuego sobre el Cócrane a menos de mil metros de distancia el disparo el primer disparo de esta memorable jornada arrancó de las gargantas de los tripulantes del glorioso monitor el característico viva el Perú con el que nuestros artilleros acompañan el tronar del cañón el tiro dio en el blanco pero los proyectiles del Huáscar no traspasaron la coraza del blindado media hora persigue el Cócrane a nuestro buque maniobrando siempre por la proa del Huáscar para evitar su temido espolón entonces se produce una terrible explosión en el puente del Huáscar a las 9 y 50 de la mañana la gloria reclamó a su costado a nuestro mejor marino una granada enemiga despedazó su cuerpo elevando a Grau a la inmortalidad corría la misma suerte que el fundador de nuestra escuadra el vicealmirante Guise tuvo el honor de morir en combate Miguel Grau ha muerto lo van a acompañar la mayoría de sus oficiales y tripulantes en ese su último viaje el viaje de los héroes a la eternidad Grau era un cúmulo de virtudes eso lo hizo más héroe que su muerte gloriosa he visto con triste sorpresa que hoy hay quienes quieren desprenderse de su legado aducen que Grau opaca con su brillo la acción valiente de otros peruanos que su tiempo ha pasado pero es un error que para mí en algunos casos raya con la traición de la patria pero prefiero suponer que me viene la falta de conocimiento de nuestra peruanidad para los marinos Grau no opaca ni ensombrece Grau ilumina y da ejemplo por ello está escrita en letras de bronce al pie de su monumento en la escuela naval la lacónica frase que se graba día a día en el espíritu de los cadetes que son el futuro de la marina seguir su ejemplo no se necesitan más palabras bastan ellas para definirlo terminada la guerra el Perú llora por la muerte de sus más preclaros hijos sobreviene una guerra civil y los gobiernos militares de Cáceres Borgoño y Morales Bermúdez el ciclo estaba terminando la coyuntura devastadora concluyó con la guerra civil de mil ochocientos noventa y cinco y de las cenizas del infortunio renació el Perú sin ayuda del exterior nuestra patria se reconstituyó en base al respeto de sus tradiciones y sus héroes al trabajo honrado y al esfuerzo personal cuánto debemos aprender de este tiempo de reconstrucción nacional tiempo en el cual salimos de la oscuridad de la debacle económica que significó perderlo todo para mirar el futuro con optimismo y forjar nuevamente una gran nación la marina de guerra navegó entonces siguiendo la estela del trabajo silencioso y abnegado que emprendieron nuestros mayores la escuela naval reabrió sus puertas en 1888 llegó el crucero lima en 1889 una misión naval francesa paralela a la que se llamó para el ejército comenzó la modernización de la escuadra pero el verdadero renacimiento se dio a principios del siglo XX cuando el pueblo peruano con ferviente patriotismo realizó una gran colecta para adquirir dos buques de guerra el gobierno contagiado por el fervor popular obtuvo un préstamo que finalmente se tradujo en la adquisición de dos modernos cruceros el almirante Grau y el coronel Bolognesi los mismos que arribaron al Perú en 1907 en medio de multitudinarias manifestaciones de fervor patriótico poco antes en 1904 habíamos adquirido la cañonera América gloriosa embarcación que aún mantiene la marina en Iquitos como buque museo esta nave mostró su valía en el combate de la pedrera el 12 de julio de 1911 durante el conflicto con Colombia de aquel año allí el teniente primero Manuel Clavero logró desalojar las tropas colombianas que habían ingresado indebidamente a nuestro territorio en 1911 arribaron también los sumergibles Palacios y Ferré los primeros de Latinoamérica y que dieron por origen a la fuerza de submarinos del Perú la más antigua de esta parte del continente tras la primera guerra mundial los marinos peruanos pedimos al presidente Leguía continuar con el proceso modernizador de la armada y por ello en 1920 llegó una misión naval americana ese año se creó el cuerpo de aviadores de la armada y un año más tarde la escuela de hidroaviación en el puerto de Ancón y luego muchas más bases en el interior del país pues fue la armada la que surcó los cielos del Perú con vuelos regulares para integrar nuestro vasto territorio estas dependencias navales pasarían a ser la base de nuestra fuerza aérea en la década de 1930 múltiples actividades cumplió la marina de guerra del Perú en el siglo 20 participamos valientemente en la guerra con Colombia de 1932 a 1934 lográndose enviar buques y submarinos al Atlántico y al Amazonas participamos también en el conflicto con Ecuador de 1941 ocupando Puerto Bolívar y bloqueando las fuerzas navales enemigas pero quisiera referirme en especial a las últimas décadas del siglo 20 cuando la demencial actividad terrorista de un equivocado grupo de individuos cegados por ideologías extremistas e inhumanas sembraron del terror el suelo de nuestra patria la marina señoras y señores acudió al sagrado deber de defender a su pueblo y en el ámbito de su competencia luchó en las cumbres de Ayacucho en los ríos de la selva y en donde fue llamada para librar a nuestra sociedad de tan peligrosa amenaza interna muchos marinos cayeron asesinados por las cobardes e invisibles fuerzas del terrorismo pero de nada sirvió al enemigo su malsana actitud la muerte de estos abnegados marinos sirvió para templar el espíritu y doblar las fuerzas morales de la marina su ejemplo nunca será olvidado y hoy rindo culto a su memoria como verdaderos mártires de la democracia y de nuestra sociedad pero así como la armada peruana ha defendido con su sangre la soberanía de la nación y los valores de nuestra sociedad su contribución al desarrollo es innegable hemos estado siempre presentes ante las desgracias naturales que han amenazado a los peruanos la dirección de geografía y navegación es un pilar de los avances científicos en el mar peruano sus buques oceanográficos estudian las profundidades del mar las corrientes y los gélidos territorios de la Antártida la dirección de capitanías vela por la seguridad de la vida del hombre en el mar el servicio industrial de la marina es sin duda la empresa metal mecánica más grande y la empresa del estado más eficiente construye puentes embarcaciones pesqueras remolcadores inmensos transportes modernos buques de guerra y con legítimo orgullo de los peruanos el segundo buque escuela a vela más grande del mundo ha salido de sus talleres y lleva a tope el pabellón blanquirrojo del Perú por los mares del mundo hago hincapié en este último buque cuyo mascarón de proa es el inca navegante y tupac y upanque símbolo del vínculo milenario de los peruanos con el mar al final de nuestra dilatada singladura imaginaria vemos con certeza que la marina de guerra del Perú es sin duda una estructura de larga duración ha sobrevivido incólume a varios ciclos o coyunturas difíciles y de todas ellas se ha repuesto más poderosa cuál ha sido el secreto de su supervivencia existe a mi juicio como ya lo he mencionado anteriormente un hilo conductor que motivó a los marinos peruanos desde siempre el querer renovarse se trata de un hilo tejido con varias hebras las cuales podríamos definir como el amor a la patria el respeto a la constitución el cariño a la institución la sed de conocimientos y reconocer ese vínculo milenario del hombre peruano con el mar la marina siempre tiene un rumbo renovador con orgullo hoy encontramos una institución ordenada con planes adecuadamente estructurados para enfrentar las amenazas del entorno de acuerdo a las posibilidades del país percibida por la sociedad como un elemento capaz de velar por su seguridad a la vez de promover su desarrollo y tal vez lo que es más importante una marina de guerra que mantiene siempre pro al futuro siendo la gloria del Perú su más preciado objetivo muchas gracias muchas gracias contra mirante y ahora por las palabras ahora a continuación tenemos las palabras de cierra cargo contra mirante Antonio Vildoso Concha bueno realmente damas y caballeros yo quiero agradecer a nombre de todos los integrantes de la marina por acompañarnos en este acto académico organizado por la misma institución la Academia Nacional de Historia el Instituto Río Agüero y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú la conferencia magistral que acabamos de escuchar del distinguido marino e historiador el contraalmirante Francisco Llávar Acuña no hace más que reafirmar nuestra satisfacción por el encargo encomendado a nuestro expositor en ese sentido le expreso nuestro agradecimiento por haber compartido con nosotros el legado milenario de nuestra relación con el medio acuático la cual se amalgamó con nuestra herencia naval hispánica tal como usted también lo ha manifestado la cátedra que nos ha brindado nos permite tener claro el concepto respecto a la formación rol e importancia de nuestra marina de guerra del Perú y su aporte al desarrollo de la patria en el contexto de los actos celebratorios bicentenario de la marina de guerra del Perú haber escuchado su conferencia almirante Llávar nos llena de mucho orgullo y motiva a continuar con la larga tradición naval de nuestra querida institución y de todos aquellos que nos han antecedido somos el presente de la marina y estamos ahora preparando el futuro para ser siempre un Perú mejor muchas gracias muchas gracias nuevamente muchas gracias contra el almirante Llávar y muchas gracias a las otras personas que nos han acompañado en este evento esperamos seguir contacto con su valioso apoyo en futuros eventos a todos los que nos han acompañado de esta sala Zoom y desde el Facebook Live los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram así como también visitar nuestra página web de igual manera queremos invitarlos a leer la última publicación de nuestra revista de investigación que difunde contribuciones en español e inglés de temas periodistas y de humanidades muchas gracias buenas noches